Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente linda, preciosa, bienvenida, bienvenida un día más aquí al canal, de verdad muchísimas gracias por estar por aquí Y bueno, vamos a ver, vamos, en este caso vamos a intentar tocar a Rothkot porque tengo Rothkot socorrista y quiero verla en el juego Creo que me encanta, me gusta bastante y no lo sé, me apetece, quiero ver si la tengo, si la tengo puesta Vale, quiero lo del graffiti, artículos adquiridos, que son los que yo tengo Y quiero poner, de hecho a todos, la mayoría, os voy a poner el corazoncito, vale Voy a ponerlo que en todos, en todos los juegos, en todos los juegos, no, en todos los héroes los voy a poner A ver, tengo algo por aquí, no tengo nada característico de Rothkot Bueno, lo del Pachimari también Pero, a ver, no tengo así nada así con Rothkot Mmm, que raro Vale, mira, tengo esta, voy a poner esta Ahí está Y el gracias Vale, mira, 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 es que no lo he podido hacer ni más bien No lo he podido ni calcular tan bien Si lo hago a caso hecho, no me sale Vale, coloseo, gente Ok, pues vamos a ver que tal se nos da con Rothkot Tengo, tengo ganas Gente, tengo hambre Acabo de chocolate love de nuestra querida Ana del equipo Tío, tengo hambre, vale De encima se dice chocolate Tengo hambre Ay, por Dios Oye, me gusta, me gusta la skin, eh A ver Por cierto Un corazoncito para vosotros, vale, gente Nada más por esto ya me tenéis que dejar vuestro like A ver, a ver Ok, bastante detalle Me gusta Me gusta este Rothkot De hecho, me gusta su arma, eh Me gusta su arma Ah, vale, vale, vale Ok Vamos a ello, gente A ver Eh, no soy la La mejor con Rothkot, vale 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 Ok Vale Vale Vale, espérate que me mata Vale Vale, sé que tengo que ser más agresiva, eh Pero Tampoco puedo tanto, eh Es que me noto que Me quedo sin vida Vale Venga Vale Vale Ah Espera, espera, espera No, 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 no Rojo Genji Vale Ok Vale Vale El que aparezca la reo, eh Ay, ay, ay Perdón, perdón, perdón Lo he hecho mal, lo he hecho mal Es que estaba calculando fatal Vale Vale Mierda Le he quitado el Vale Tío Me ha costado, eh Vale Venga Agradecida Por supuesto Ahí está Vale Tenemos cinco Y una asistencia El que El que Eso lo engancho Por ahí Tengo que aprender Con él, eh Tengo que aprender Con Rothoth Porque Sí Eh Ay, 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 ay Bueno, mientras tanto Me curo Vale Ahí está Tío, de verdad Gente, eh Vale Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? La estoy viendo Y no lo sé Y no lo sé ¿Dónde está? Ahí está Oye, estoy orgulloso De mi Rothoth, eh Ok Vamos a llegar Hay alguna por ahí Espérate Que me matan ¿Dónde? ¿Dónde? Vale Uno menos Vale 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 Espérate Que me mata Espérate Que me mata Me mata Me mata Tío Tío Diez Diez Y tres Asistencias Vale No está mal ¿Asesinato con juego sucio? Por cierto Tengo Sí, 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 sí Tío Buen Rothoth Bueno Eh Para ser Yo con él Está bastante bien Espérate 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 Que me muero Yo Espérate Que me muero Ok Ok Mierda Me ha puesto el esto Y no he podido No, no, no Hala Que Tío El Reinhard Tío Yo no sé Por qué Hay algunos Le salen También Madre mía No ¿Por qué? Ah Widowmaker Por cierto Os doy Mi corazón Ahí lo tenéis Vale 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 hola que soplamó con Madao tío no puedo tanto que va a hacer me va a hacer cambiar bueno estamos llevando toda la partida pero es que claro es que tenemos que ganar no tenemos que permitir vale venga va vale vale le has perjudicado a todo tipo vale donde vas donde vas se me ha ido voy a ir a por este lo sabeis verdad pues vas a hacerlo tú jaja ay como huye ven 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 ay 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 vale 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 ok tira 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 t los últimos 20 segundos hemos sido un buen Roadhog, estoy contenta estoy contenta, estoy contenta, vale mira se lo va a llevar la Widowmaker, venga y ella y la sombra que también ha jugado bastante bien, solamente ha muerto dos veces madre mía, me encanta, me encanta la skin vale, así me gusta, a mi también, y más cuando ganamos partidas gente vale pues aquí tenemos a Roadhog, me ha encantado jugar con él vemos algo, esta no es, es que he hecho una de calentamiento pero bueno gente, me ha gustado la partida, muchísimas gracias por haber estado por aquí nos vemos en un próximo vídeo, así que chao 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 chao